El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha analizado hoy en senda reuniones con el presidente de la Diputación y con el alcalde la situación en la que se encuentran diversos proyectos de infraestructuras, con el objetivo de agilizar la ejecución de actuaciones que suman más de 700 millones de inversión en Ourense. Hemos trabajado en temas que tienen que ver con el AVE, con temas que tienen que ver con las infraestructuras viarias que fundamentalmente con esa circunvalación norte, pero también con temas que pueden resolver problemas inmediatos y concretos en puntos necesarios de seguridad vial. En esta línea, el delegado del Gobierno ha reiterado el compromiso para avanzar en la ejecución de las obras en marcha y desbloquear aquellas que se encuentran paradas o al ralentí. Creo que el é conhecedor, dos proyectos que se estaban en marcha, que viñan en marcha, freuto de un traballo nestos últimos dos, tres, cuatro, cinco, seis anos, que ahora yo creo que estamos en ese punto de arranque y yo que pretendemos que entre as administracións lle demos satisfacción as demandas da ciudadanía. Falamos de moitas cuestiones, pero todas serles interesantes para a provincia de Ourense, para Galicia, compromisos do Gobierno, cuestiones que ambos los dos entendemos prioritarias, como poden ser o da alta velocidad e otro tipo de temas relacionados con actividades de esta deputación e do Concello. Asimismo, el delegado del Gobierno también ha apuntado que el fuerte de la inversión se centra en el AVE, cuya ejecución en el tramo madrid-ourense supera ya el 80%, y en la estación intermodal, objetivo prioritario para recibir el tren de alta velocidad, además de la autovía A76, que conecta a Ourense con Ponferrada con una inversión de 125 millones. Sin embargo, también ha querido llamar la atención sobre otras actuaciones de interés, como son la entrada en servicio de la biblioteca y del archivo. El objetivo es recepcionar las obras este mes de septiembre. El saneamiento del río Barbaña ha sido otro de los temas tratados. Entre las actuaciones que se están llevando a cabo, está redactar un estudio integral para analizar las medidas a tomar, con el fin de mejorar la depuración de las aguas.